el licenciado jesús rojas también un aguerrido luchador social sus impresiones el día de hoy usted que es experto en relaciones industriales y tiene mucho conocimiento de eso mis impresiones bueno para las condiciones en que el venezolano y sale a protestar la calle por falta de alimento y falta de reivindicaciones sociales ha sido bastante receptiva según mi apreciación y según lo que están viendo ustedes por esta cámara quiero hacer un llamado a todo el pueblo venezolano especialmente los trabajadores que nada tienen que celebrar en su día porque sencillamente le han coaccionado el derecho a actuar y hacer de su vida libremente con un sueldo digno estamos bien descontentos con las acciones gubernamentales con este gobierno traidor con este gobierno embriador que no tiene nada que ofrecer al gobierno sino sencillamente mentira y apoderamiento de la riqueza de nuestro estado para el licenciado jesús rojas especialista en relaciones industriales para el petrolero tv josé luis alcocerro